La moda es una de las industrias que mueve el mundo. Genera pasiones y toneladas de contaminación, tanto en su producción como tras terminar la vida útil del producto. Los rastros solidarios creados por la obra social de acogida y desarrollo, situados en Gran Canaria, combaten esta rutina de comprar y tirar prendas sin un reciclaje o reutilización apropiado. La tienda se mantiene a través de donaciones que entrega el vecindario y la ciudadanía de la zona más cercana a la tienda. Bien sea en las tiendas de segunda mano, las personas vienen aquí y nos lo traen. Luego tenemos un teléfono, el 928333222, que ya aprovecho y lo digo, donde las personas llaman y vamos a los domicilios a recogerlas. Entonces por ahí son las maneras de dejar las donaciones. La función del establecimiento no es solo recaudar dinero para mantener a la asociación, sino también para ayudar a quien lo necesite. Si vienen personas que no tienen nada, hay dos vías. Si llueve, como por ejemplo hoy que ha estado lloviendo dos o tres gotitas, necesitan un chubasquero rápido, algo que necesitan ya, se les va a dar sin ningún tipo de problema. Vienen, mira, me dejan una chaqueta, me dejan un pantalón, me dejan una muda de ropa, se les da. Y luego tenemos también otra vía que es que van a la casa hogar, hablan con el trabajador social, el trabajador social les pregunta qué necesitan. Y les hacen un papel, un papel donde les ponen todo lo que ellos necesitan. Luego ellos vienen a las tiendas y lo van recogiendo. En las distintas tiendas trabajan dependientes y dependientas, quienes están llevando a cabo un voluntariado y los propios residentes de la asociación para mantenerse ocupados. Viene todo tipo de gente. Vienen, tengo unos médicos que vienen, unas chicas que son modelos, y vienen aquí a buscar ropa para ellas reciclarla y remodelarla. Usan las telas para hacer outfits nuevos. En los últimos 15 años ha incrementado el consumo de ropa hasta el doble. Prueba de ello son las prendas sucias al lado de los contenedores de basura, ya que no sabemos reciclar correctamente. Tenemos más de 100 donaciones diarias que pueden ser, no sé, pueden ser 200 piezas. Con el paso de los años, asociaciones y tiendas de segunda mano como estas se han puesto de moda en todo el mundo. En las islas todavía no es común. A pesar de eso, entidades como OSDAD continúan su labor divulgativa y conciencian a la ciudadanía canaria día tras día.